¿Qué son los tumores a nivel de la columna vertebral? Hablaremos de lo que es los tumores a nivel de la columna vertebral, fundamentalmente de tipos de tumores que están dentro del canal y que comprimen la médula espinal. Antiguamente, este tipo de cirugía eran cirugías bastante agresivas porque se hacía para poder acceder a lo que es el cordón medular y el espacio epidural. Hacíamos la aminectomía, quitamos toda la parte posterior de la vértebra y según qué tipo de tumores teníamos que quitar lo que se llama la unión entre dos vértebras, la parte ininterarticular y posteriormente este paciente requería una instrumentación, es decir, colocar tornillos a diferentes niveles para darle una estabilidad. Hoy hablaré de una técnica innovadora que he desarrollado. Es una técnica que tumores poco frecuentes, son tumores que están dentro del canal vertebral pero que salen a través del foramen. Son los tumores llamados en reloj de arena o Dumbbell tumor. La técnica que hemos desarrollado es evitar todo lo que es instrumentación del paciente a posterior, que quiere decir que solamente hacemos una pequeña hemilaminectomía, una pequeña ventanita y el tumor lo traemos, lo vamos a sacar a través de orificios naturales como es el transforaminal. Esta cirugía tiene la gran ventaja de que son cirugías mínimamente invasivas, no requerimos la instrumentación del paciente, es decir, la inestabilidad de la columna produce muchos dolores. Todo va a depender de qué nivel estamos hablando, si es cervical, dorsal o lumbar. Esta técnica la he realizado en los tres niveles. Esta técnica hicimos una publicación y fue aceptada una publicación internacional como una nueva técnica para este tipo de tumores. Esta es la técnica que usamos para este tipo de tumor, que son tumores, como les dije al principio, intracanalicular, comprimen el cordón medular y salen a través del foramen. Cuando sale a nivel dosal, sale a nivel de lo que es la parte de pulmón, a nivel de la caja torácica. A nivel cervical es más difícil, pero es posible. También tenemos pacientes descriptos. Y a nivel lumbar, que es a donde tenemos una mayor amplitud para trabajar. Pero estos pacientes normalmente tienen muy pocos días de posoperatorio, es decir, a veces no tenemos que abrir lo que se llama la meninge. Entonces la reincorporación de este paciente a las 48 horas le podemos dar de alta y una reinserción laboral muy pronto, sin necesidad, como dije, de una instrumentación. Que esto es el paso innovador en esta técnica quirúrgica.